Mírame a los ojos Ven frente a frente y dime francamente si ya quieres terminar He sentido tus brazos cansados de abrazarme y antes de besarme algo quieres hablar He visto a tus ojos llorar de sentimiento y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser Pero yo mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate y temor No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Pero no, no necesito que me des una razón Fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!